Hola, vamos a resolver un tipo de integral por parte en la cual están multiplicando un polinomio por un logaritmo neperiano. Bien, como saben, la fórmula de las integrales por parte, solo un día vi una vaca sonriendo vestida de uniforme, para recordar la fórmula. Pero bueno, sepamos que este es el enunciado y a partir del igual es lo que tenemos que resolver nosotros. Bien, en nuestro caso llamaremos u al logaritmo neperiano, llamamos u al logaritmo neperiano, el cual se deriva la derivada del logaritmo neperiano de x menos 3, derivada del logaritmo neperiano de una función, 1 partido de la función por la derivada de la función. En nuestro caso, 1 partido de x menos 3 por la derivada de x menos 3, que es 1, que no la dejamos cuesta. Bien, y ddv será el polinomio, el cual hay que, para convertir ddv en v, hay que integrar. Integral de 3x, 3x cuadrado partido por 2, la integral de menos 2, menos 2x. No olvidemos nunca hacer el mínimo común múltiplo en esta expresión de aquí, porque más adelante nos interesará tener el 2 como común denominador. Bien, entre 2 y 1, el mínimo es 2, 2 dividido entre 2, 1, por 3x cuadrado es 3x cuadrado, 2 entre 1 es 2, que multiplica menos 2x menos 4x. Bien, pues como íbamos diciendo, colocamos la fórmula a partir del igual u, en nuestro caso, logaritmo neperiano de x menos 3, por v. Para nosotros, esta expresión de aquí. Menos integral, menos integral de v por ddv. La v la volvemos a colocar y ddv es la derivada del logaritmo 1 partido por x menos 3 ddv. Bien, lo que vamos a hacer de un paso al otro es el 2 que está dividiendo a 3x cuadrado menos 4x, que está dividiendo a todo esto, sacarlo fuera de la integral. De tal manera que copiamos logaritmo neperiano, el polinomio, todo está partido por 2, ya que está multiplicando, menos el 2 al sacarlo fuera, un medio, sale fuera de la integral, quedándome dentro de la integral el polinomio de grado 2 partido por el polinomio de grado 1. Siempre que tengamos dentro de una integral un polinomio en el numerador, cuyo grado sea mayor o igual al del denominador, tenemos que proceder a resolver la división de polinomios. En nuestro caso, la tenemos resuelta aquí. 3x cuadrado menos 4x dividido entre x menos 3. Se dividen tres cosas, signo, número y x. Más entre más, más, 3 entre 1, 3 y x cuadrado entre x elevado a 1, división de potencia de igual base, se restan los exponentes, 3x. Bien, ahora multiplicamos lo que tenemos en el cociente por lo del divisor. 3x por x, 3x cuadrado. Al venir aquí, viene con el signo cambiado, que es el objeto de hacer la división polinómica, que se vaya el mayor grado. 3x por menos 3, menos 9x. Al pasar para aquí, viene como más 9x. Menos 4x y más 9x, quedaría 5x. Estos de aquí se van. Como el resto todavía es igual al grado del divisor, continuamos la división. Más entre más, más. 5 entre 1, 5. 5x entre x, desaparecen las x. De tal manera que el 5 hay que multiplicarlo por el divisor. 5 por x, 5x, pasa por aquí como menos 5x. 5 por menos 3, menos 15, pasa por aquí como más 15. Se van las x y me queda de resto 15. Bien, sepan ustedes que cuando tengo un cociente, un dividendo entre un divisor, se puede colocar igual que cociente más resto partido por divisor. Y es lo que vamos a hacer nosotros con la integral que a nosotros nos había quedado aquí. Aquí, copiamos el logaritmo, copiamos el polinomio grado 2, dividido entre 2, menos 1 medio, menos 1 medio, y el dividendo entre el divisor, el dividendo entre el divisor, 3x cuadrado menos 4x entre x menos 3, lo vamos a colocar como cociente, 3x más 5, más el resto, 15, partido por el divisor, que es x menos 3. Y ya tenemos una integral inmediata. Volvemos a colocar todo lo que está por fuera de la integral, logaritmo de x menos 3, lo tenemos aquí, el polinomio grado 2, lo tenemos aquí, partido todo ello por 2, menos 1 medio, y empezamos la integral. La integral de 3x, 3x cuadrado, partido por 2, se le suma 1 a la potencia y eso se coloca debajo. La integral de 5, 5x, nosotros derivamos 5x, nos da 5, nosotros integramos 5, su integral es 5x. Y luego, si el 15 estuviera delante, si el 15 del numerador estuviera delante, más 15, en la parte de arriba tendríamos 1, y la derivada de los bajos estaría arriba. Y esa es la derivada inmediata del logaritmo neperiano de lo de abajo. Más 15, logaritmo neperiano del denominador. Cerramos el corchete, porque el 1 medio multiplicaba todo, y no se olvide nunca colocar al final más k. Gracias y sea muy feliz.